¿Qué tal jugones? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mayor ZT Gaming, vuestro canal de variedad en videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. Soy Mayor ZT, vuestro host, y estamos con StarCraft, el original y encima hasta sin remasterizar. ¿Por qué? Porque soy un cutre y ni siquiera me lo he comprado. Y podéis jugarlo como tal gratis en la versión original del juego. En fin, este juego yo le tenía, el StarCraft 1, le jugué hace un porrón de años, pues como el Age of Empires, directamente el Age of Empires 1. No me acuerdo ahora mismo, no he buscado de qué año era el juego, pero vamos, es un juego de mi infancia. Y no lo jugaba desde hace como 20 años, ¿vale? Entonces es una puta locura. Solo he jugado Terran anteriormente, o sea, no me aventuraría con Protoss ni con Zerg, aunque conozco un poco más o menos el rollo de cada uno de estos. Así que vamos a enfrentarnos a la inteligencia artificial y vamos a ver cómo de lejos puedo llegar. Lo bueno es que a nivel de recursos parece un juego más sencillo que Age of Empires u otros del estilo, otros RTS clásicos, porque tienes este como mineral y luego tienes el gas vespeno, creo que se llamaba. Vamos a construir una refinería. No, nos jodemos porque no hay recursos. Espera un momento. Ahí, 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 dámelos, 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 dámelos. Eso es. También tienes hotkeys, ¿no? En plan la R para refinería, todo este rollo. Bien. Y lo que me parece curioso, ¿no? Revisitando el juego, es que las casas se llamen depósitos de suministros, porque esencialmente son casas de toda la vida de Dios, de un RTS. En fin, ahí está. Que sepáis que podéis jugar el StarCraft 1 en esta versión, digamos, de 4 tercios totalmente gratis. Y el StarCraft 2 también. Eso ya en la versión normal. Lo que pasa que en el 2, digamos, te hace pagar por las campañas. Ya lo traeré al canal si veo que me la apoyáis y si veo que ese trabajador no hace el gilipollas y se va por el mineral. Eso también es un punto fuerte que me gustaría repasar, ¿no? Mira qué bueno, paneles solares del futuro. Ahí dando vueltas, que no sé si es un panel solar o un molino, ¿sabes? Bueno, pero correcto. En fin, StarCraft, que en sus comienzos, pues como Warcraft, comienza basándose mucho, muy fuertemente en las obras de Games Workshop. Pero bueno, me gustaría decir que se separa con el paso del tiempo, según va avanzando la cosa. Pero es que no le han dado tanto tiempo, no le han dado tanto curro al StarCraft como al Warcraft. O sea, Warcraft es un universo mucho más profundo. StarCraft tiene a los Protos, a los Terran, a los Zergis y se acabó. O sea, no han expandido más allá de eso. No hay, yo qué sé, un StarCraft 3, nuevas facciones. La gracia, en principio, es que es un juego muy competitivo. En este sentido, bueno, pues le han dado mucha atención al equilibrio de las facciones, a la espectacularidad del juego en sí. Bueno, que es un antes y un después en la historia de los videojuegos RTS, por el final, como se lo han tomado, sobre todo en Corea. Y lo dicho, por ser el único juego realmente seguido a nivel competitivo en grandes tournaments y demás. Vetele un buen pedazo de like, dejadme un comentario para conocer vuestros recuerdos acerca de este buen primer StarCraft, ¿no? Yo me acuerdo quizás haber jugado las campañas y demás y no sé, me fascinaba un poco todo este rollito antiguo, ¿no? De soldados tochos contra bichos muy feos, tipo pues eso Warhammer 40.000. Y me tocó en una época en la que un poco probaba de todo esto. No sé si a lo mejor me tocó pues antes incluso de disfrutar de Warhammer realmente. Porque yo con Warhammer 40.000 me metí a los 11 años. O sea, Warhammer es más antiguo todavía, pero yo me metí con Warhammer Fantasy a los 10 años y con Warhammer 40.000 a los 11 años. ¿Lo he dicho bien? O sea, con Warhammer Fantasy a los 10 y con Warhammer 40.000 a los 11, ¿vale? Un año después porque precisamente me regalaron las cajas de inicio para mis cumpleaños. Entonces, ahí la gracia, ¿no? Voy a buscar alguna otra zona donde trabajar porque aquí ya no tengo ni espacio, macho. Ya voy a tener que construir una segunda base o algo porque esto no es ni medio normal. Vámonos, ya está. De momento con algún que otro barracón a ver qué hacemos. Muy posiblemente vaya a manquear a lo vasto y me vayan a reventar el ojal. Pero bueno, yo qué sé, se intenta, ¿vale? O sea, hace como 20 años que no juego esto. A decir verdad, como que me lo instalé hace no sé si un año o una serie de meses y tal. Pero bueno, fue cuando me pillé el nuevo PC o todo el rollo y al final no lo acabé jugando. Pero ahora me lo he reinstalado desde el nuevo pepino, desde este PC de la NASA y muy bien. No sé si podemos meter aquí alguno más. Y aquí me mando alguno más para... Dios, ¿dónde están los recursos, tío? ¿Dónde están? Haría bien en pillar alguna especie de scout, pero bueno, estos trabajadores van rápido también. Creo que aquí abajo puede ser que ya hago... Vamos a ver, vamos a ver. No tengo esperanzas, pero... Es que tú, aquí me estoy comiendo todo. O sea, el iPacing de los trabajadores tiene pinta de ser mejorable igual. Venga, 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 búscame, búscame. Porque aquí sin más recursos... O sea, tiene que haber algo, tío, no me jodas. ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, 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 vale. Nos entendemos, nos entendemos. Muy bien. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. A ver si puedo venir a por esto. Vamos a construir esto. Y es que desde aquí sacar más aldeanos es tontería. Porque sea más curritos, ¿no? Como diríamos en Starcraft. Es tontería. Porque los que están ni siquiera están haciendo su puto trabajo. ¡Oh, Dios! Aquí, aquí. ¡Dios! Aquí, lo siento, pero vamos a tener más que palabras, ¿eh? No vais a bajar los trabajadores que no tengáis ahí para trabajar. O sea, es que yo normalmente tengo la regla, ¿no? En un RTS de no dejar de sacar aldeanos. Pero como aquí no están currando, pues tampoco me vale de nada. Así que voy a mandar buenas al sur. Y a ver qué tal. La musiquilla muy curiosa, ¿no? Porque no parece como muy... Muy grindarco o así. Pero también lo que podría hacer es con el siguiente que haga el vago. Aquí no hay ninguno que va a hacer el vago. Voy a intentar meterme aquí 400.000 putos tanques. Que rosearle el culo y a ver qué tal. O sea, he estado jugando un poquito fuera de cámaras y tal. Solo para ver qué edificios tienen los Terran. Pero no he llegado de momento a ganar ninguna partida contra la IA. Ahora voy a intentar tomármelo en serio. Voy a expandirme todo lo geométricamente que pueda. Este mapa creo que tampoco es muy grande. Entonces esto es lo que hay. Aquí tenemos como un segundo centro. Y más que chutas, ¿no? Vale. Gaspes Peno. Vas a irte a por esto. Vas a irte a por esto. En principio, casas y estas mierdas. Bueno, pues hay. Y vamos a plantar alguna basecilla. Por si se nos vienen aquí hasta. Vamos a por mineral. Y no sé, echemos un vistazo a ver qué hay al otro lado. Me imagino que está la base del otro, pero hay que mirar. No, tampoco me... A ver, yo me imagino que el mapa tiene que ser geométrico por cojones. Si esa no es su base. Bueno, venga, venga, venga. Explórame, explórame, venga. Ya está, ya está. Bien. Bahía de ingeniería me vale. Joder, macho. Irosa. ¿Qué ves? Lo que te digo. ¡No, lol! Me cago en la madre que los puto parió. Me cago en la madre que los puto parió. Me cago en la madre que los puto parió. No, 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 no. No. Me cago en la puta. Ya está, te más hay infantería y te dan por culo, ¿eh? Ya está. A tomar por culo. Tú no me tocas los huevos. Venga, acaba con eso. ¿Qué recursos tenemos de sobra por ahora? Te saco barracones que me va a costar en... Es que me han reventado ahí. Fuerte un momento. Ajá, fábrica. Es que el problema, lo que estoy pensando, es si meto mucho barracón y saco unidades que me cuestan sobre todo aquí mineral, va a ser un problema en el medio plazo. Porque me va a gastar mucho mineral y no voy a poder utilizar el gas vespeno. Entonces... O sea... Sueno pro, ¿vale? Pero realmente no lo soy. Lo que pasa es que uno ha jugado muchos RTS y aprende a intentar maximizarlo. Maximizar el uso de todas estas mierdas. Voy a intentar pillar aquí todo esto. Que no están construidos todavía. ¿No me das que coger varios edificios de un solo, tío? Pues que te den por culo. ¿Qué quieres que te diga? Vale, mira, ya está, ya está, ya está, ya está. Está, sácame soldados. Sácame soldados. Que no sea porque no hay ganas. Vale, vais a llegar abajo y vosotros os vais a ir para el otro lado. Que parece ser que hay espacio para otra base más. Y sin embargo no hay nada, ¿no? Y queremos eso. O sea, el gas vespeno lo podemos trabajar, pero en verdad hay de sobra. ¿Vale? O sea, ahora mismo no es lo que realmente estamos... No, 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 no. Bueno, a ver, se me ha ido a la mano. Vale, vuela un poco, si ves que tal. Y ya está. O sea, ¿dónde te he mandado construir al final? Dios mío. Vale, barracón, valla de ingeniería... Valla de ingeniería, ¿le hemos construido al final o qué? No, no. Bueno, en fin. Vale, aquí tenemos esto. Vamos soldaditos. Y por aquí, en cuanto haya un poco de mineral... Que vete tú a saber cuándo puede ser eso. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Ahí está, bájate. Es que por qué apespeno tenemos un huevo, tío. Ya está. Vale, correcto, correcto. Más soldados. Venga. Construyendo... Aquí lo que nos faltaba para sacar tanques. Que estos sí ya utilizan más... Lo que nos interesa a nosotros. Y por aquí... Lo tenemos. Me salió un poco lejos el centro urbano, pero bueno. Yo con jerga de Age of Empires, ¿no? Muy... Muy mío. Aparte un momento. Primera vez jugando una partida completa de StarCraft 1 después de 20 años o más, ¿eh? Veamos. Propulsores de iones. No, no, no. Me vas a hacer tanques. No hay bastantes minerales. Ya lo sabrá. Bueno, si esta gente quiere trabajar. Que no sé qué coño hace con su puta vida, tío. O sea, ¿qué coño te pasa, tío? Maravilloso I-Pathing. Sí, señor. Ahí está. O sea... Me da la sensación de que no puede haber más de un pavo trabajando por cada bloque de mineral. O sea... No sé. Solo por recursos diría que debería de ponerme por delante del otro, ¿no? En plan, porque controlo tres cuartas partes del mapa. Vamos a construir todavía más casitas. Y espérate. Acabo de ver algo que no sé si me gusta, ¿eh? Voy a sacar tanques. Y... Vamos a poner aquí los puntos de reunión. Si por lo menos nos repito con el tema de los barracones. Me he pasado con los barracones. Pero bueno, uno tiene miedo de los Zerg. Me da mucho puto asco. ¿Vale? Bueno, puedo hacer una cosa. Control 1. Control 2. Control 3. Y control 4. Ah, ya está. Ah, no. Bueno, por lo menos aquí, claro. Le meto al soldado terrano a punta pala. Lo que me rentaría es mejorar los soldados básicos de los terrano. No, no. No, no. No, no. No, no. Hostia puta, chaval. Pues espérate. Dios mío, tú. Pero qué putos cojones. A ver, esto ya lo podemos un poco dar por perdido, ¿eh? Vamos a ver Vale Madre de Dios No, 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 pero ¿a dónde vas? ¿A dónde? Joder No es el final Luego encima, como construyendo uno en uno No tienes forma de centrar la construcción más Aquí está lo que estábamos buscando Quería yo desde la bahía de Ingeniería Darle caña a esto Dame más material Es que aquí una base aérea Con todo el gas vespeno que tengo Me sacó cazas Dios, pero tío, oye, ¿qué coño le pasa a la IA? Que está mamadísima ¿De dónde? O sea, explícame Hombre, claro Yo he sacado los recursos para construir O sea, puedo entender eso, ¿no? Luego lo del Bunker Terra No me acuerdo si esto dispara O si tengo que meter yo tropas No me acuerdo No sé, pero macho Vamos a defender esto, tío O sea, me han dejado Para el arrastre Vamos a ver Me están, me están reventando Me están rompiendo aquí todo ¡Venga, coño! Los trabajadores Es que si no fueran retrasados Lo mismo también me iría mejor la partida Vamos a decirlo todo A ver, ¿qué me falta? Refinería Torreta Depósito de suministros Bahía de ingeniería Barracón Vamos a meter otro barracón, tío Me van a reventar toda la parte de arriba ¡Mira, mira, mira! Es que no... ¡Bua! Date, date prisa Vamos a ver si podíamos meter o no peña en los búnkeres O si me estoy yo flipando Vale, veamos ¿Qué nos queda? Academia, mira Vamos a hacer una academia abajo Y... Eh... Para ver Me revienta el tío ¡Lolazo! Sí, bueno, fábrica A buenas horas, la fábrica A ver si puedo sacarme... ¿Qué? Habría molado sacarse dos fábricas Luego tanques a casco porro Pero me está haciendo un suarmeo Con concentración de fuerzas Que lo flipas Al final no he probado ni el puto búnker, tío Estaba ahí tranquilito el pavo Y cuando me he podido expandir Me ha destrozado con todo La base está siendo atacada Claro, por supuesto O sea, a nivel competitivo Yo desconozco, digamos, los taimeos concretos Como para darme una idea A mí mismo De cuándo debo atacar Y cuándo no Esto, bueno, si lo pierdo Te juego otra, eh Es que te juego otra A mí no me haces esto dos veces Además, ya sabiendo Dónde coño está La otra El otro espacio más cercano Pues coño Me voy aquí en lugar de Irme aquí abajo Y sobre todo Calculando que me va a sobrar Mucho vespeno, tío Pues voy a por mineral azul Tarda en la puta vida En construir los hijos de puta, eh Luego encima tienes que Actualizar también el Como la barra Mira, mira, ya está Ya está aquí el puto bicho No, mira Te dan por culo, eh Te dan por culo Te dan por culo O sea, no No, no Finalizar misión Reiniciar la misión Sí, 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 sí O sea Te dan por culísimo, tío Y al gas vespeno De momento también le dan por culo Te lo digo por Dios No me vuelves a hacer esto Ya sé dónde está El resto del material No tengo que ponerme a explorar Como un gilipollas Tampoco tengo que ponerme a hacer Cuatro barracones defensivos Y ya sé que estos hacen El puto inútil Si no les mandas uno A cada espacio por separado Vamos allá Aquí tengo espacio Para dos curritos más Es que no No me da más Segunda partida A ver si la segunda Va a la vencida Venga Vamos a darle A ver si Reinvento yo el build order Y llego a lo competitivo Sin haber estudiado Absolutamente nada Solo utilizando la lógica O sea, voy a empezar Directamente los minerales Y cuando ya tengo Todos los minerales Entonces Meto el gas vespeno Luego también Sabiendo que si no Los aldeanos Van a hacer el retrasado Si intento enviarles Al mismo mineral Pues lo que voy a hacer Va a ser Mandarlos directamente A establecer un Centro urbano Al otro lado Pero ya sabemos Dónde está Entonces en principio Es relativamente fácil Lo siguiente Eso sí Que tendríamos que Pillar Es un refugio Vamos Ahí está Otra opción sería Intentar reidear Hacer tropas pronto Pero yo no me aventuraría A territorio cerca En esa zona de abajo Aparte de que me pilla lejos Y no sé Vamos a jugar sobre seguro Vamos a intentar plantar Cuanto antes Aquí esto Aquí teníamos los recursos Muy bien Vale Pues 400 Que no hay bastante Sí que hay Sí que hay Ya verás como sí que hay Si eso ya Puedo meter un Segundo trabajador Donde el tema del gas De momento Esto tiene buena pinta Vale Ya habrá que ver Ya lo que hay que hacer Es construir Todos los edificios Necesarios Revisar el tema De los posibles búnkeres Vamos a intentar Sobre todo Duplicar La producción De mineral Y de hecho Lo estoy pensando Por hacerlo más rápido Voy a mandar A trabajadores Desde el otro centro urbano Mientras los quiero También desde este De esa forma Podemos conseguir El máximo De la productividad En la mitad de tiempo O aproximadamente La mitad Porque tienen que llegar Desde aquí Pero bueno A lo mejor lo hacemos Un 40% más rápido Voy a ir todo lo duro Que pueda Todo lo sobreseguro Que pueda también Luego quizás Haciendo cuello de botella En la parte de abajo Puedo concentrar Todo lo que es El aspecto Militar y demás Venga Vamos allá Si este centro de mando Es más para pillar Los recursos Que para Sacar los Los curritos Porque Estos me los puedo sacar Directamente desde el sitio Que tenía antes Quiero decir Vale Ahí estamos Saco dos más En todo caso Y Te pones a currar En la refinería Y ahora Un depósito De suministros Que no se diga Quiero ver Que nadie Está haciendo el vago Vale En principio Con esto Creo que más o menos Lo llenamos Si me sobra alguno Lo llevo ya A construir Tema militar Completadas las tareas Incorporándome al servicio Vale Muy bien Lo tenemos Lo tenemos Perfecto Ya este es el trabajador Que se va a encargar De meterlo militar Vamos a ver Por donde podemos bajar Y por donde podemos Establecer un cuello de botella Porque si yo me defiendo aquí Yo me defiendo aquí Lo que va a ocurrir Es que va a haber Concentración de fuerzas Es un error táctico Inmenso Entonces Conociendo ya el terreno Vamos a intentar bajar Y ver donde podemos Como os comento Hacer un cuello de botella Para Masacrarlo Bueno Espérate La seguiré explorando O sea En teoría Por aquí no puede venir ¿No? ¿Cómo llegaría a ser La parte de abajo Del todo? No, no, no Abajo del todo Es como ¿Por dónde pasas, tío? Vale Es como una Una zeta enorme, tío ¿Cómo veis esto? Juraría conocer el mapa De antes Pero ahora tengo mis dudas Vale Vamos a establecer aquí La base Vamos a empezar A sacar ¡Uh! Joder Tonto no eres Pero quítate de ahí ¿Qué haces? Ay, Dios mío Eh Pilla Pilla todos estos Pilla todos estos Vamos a construir rápidamente La base Porque ya Ya el Zerg Tiene tropas, tío Vamos a hacer aquí Cuella de botella Del copón Y ya está Tío Que esto Si no No va a haber Por dónde cojones Cogerlo Se te van a hacer Todos los putos Barracones Del universo mundial Y te han huevos De venir a por mí Ya está Te vas a enterar tú De lo que es un suor Meo Te escucho Sí, señor Te escucho Vale Venga Venga, venga, venga Venga, venga A currar aquí Rápido Pensamos en grande Como si fuera esto Supreme Commander O sea, de momento Vamos a A vigilar aquí Vamos a Masear Todo lo que se pueda Veamos No hay bastantes minerales No hay bastantes minerales Espérate que no hay Que no hay minerales Dice Te voy a enseñar Yo Vamos a por más Edificios Ahí está Ahí está Ahí está Bien Fábrica Vamos a construir Fábrica En cuanto podamos La pena ya digo Que no construían Todos juntos Porque Sería la leche Vamos a intentar Investigar las mejoras Aquí de De nuestros amigos Los soldaditos La mejora Lentísima ¿No? ¿O qué? ¿Qué más podemos hacer? Academia Atrás Venga Vale Muy bien Control 1 Control 2 Control 3 Control 4 Control 5 No hay bastantes minerales No hay bastantes minerales Gaspes, penos Si de sobra ¿No? Yo hago esto Porque es lo más fácil Pero en principio Me rentaría más Ir a por Vehículos Tengo muchísimo gas A ver esa población Vamos allá Ya con esto Podríamos hacer un vistazo No me deja ni manejarlos Todos juntos Así que imagínate ¿Qué tal por aquí? La armadura Ahí está de camino Vamos a intentar expandirnos Pillar más recursos Muy bien Muy bien Ahora tanquecitos Por favor Venga Esas casas Ahora mismo yo podría pensar Bueno Si de ruseo puedo tener cierta ventaja Quítate del medio Quítate del medio Pero Tengo mucho mucho gas Y hasta que no me lo gasten vehículos Hay bastantes minerales Pues no sé yo Control 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 1 Control 2 Control 3 Control 4 Control 5 Control 6 Joder Sácame tanques Que es lo que en principio Me falla Me falta Más población Por favor De poco en poco Vamos a ir tomando posiciones No sé si a lo mejor Habrán pasado a esta otra zona Que todo esto Esto es como he dicho The Empires 1 No hay formaciones No recordaba Bueno Aquí por lo menos Empezáis a pillar Mamones Esto ya Me gusta más Vamos a ver Posibles mejoras Aquí Valiste verga Amigo Sí señor Sí señor Sí señor De momento Refuerzos Cuidado eh Cuidado Mucho cuidado Eh eh Que está por aquí El mamón Sí Corre Corre Bueno 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 A la segunda A la segunda partida En serio Nada Es eso He jugado mucho RTS Aunque No me lo vaya a conocer Como la palma De mi mano Tío No está entrenado Lo que pasa es que aquí ya ¿Cómo se puede defender él? O sea Va a comer Va a comer polla Vale Vamos amigos Terminemos con esto Vamos 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 a por su base Ya Ya esto Se acabó Se acabó Se acabó No he llegado Ni a por los Goliat Que en mis pruebas Sí que me los Me los saqué Es que encima Con la infantería Mejorada A ver que coño Me hace ¿Sabes? Lo que es la potencia De fuego Espérate O sea Había todavía Recursos Más en esta parte De aquí Por ejemplo Más cerca Mucho cuidado Superamos Zerg Eso no sé Ni que coño Es O sea Yo he jugado Con Con Mis terras No Porque se parecen A las marines espaciales Por cojones Entonces Oye ¿Qué mierda Es eso? ¿Lol? A ver A ver A ver A ver Vamos a montar Un nuevo ataque Porque esto no tiene Ni pie ni cabeza ¿En serio? Espérate un momento Vale No, no, no Esto no estaba en el plan Esto no estaba en el plan ¿Qué putos cojones? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Amigo Amigo ¿Qué me falta aquí? No, 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 no No, no, no A ver Uno Dos Tres Cuatro Vale Vamos a A ver ¿Qué hacemos? Que este pavo Se está defendiendo Y no me muero Una mierda Unes aéreas Arsenal Y Otra fábrica Venga Venga, venga, venga Que no hay bastantes minerales Me está jodiendo Bueno Si por aquí hay recursos Vamos a por ellos Porque si el mapa es simétrico Tiene que haberlos Ahí estamos Nos entendemos Vamos a Andarle jodiendo por aquí Venga Concentramos las fuerzas Nada de tenerlos desperdigados Vamos a quitarles de ahí Vale, ok Entonces, ahora mismo Va a estar bajo por este lado Venga Claro, fuera de su base no Pero defendiendo Joder El puto cerco La madre que lo trajo Venga Goliat Ok A por Más minerales Al principio aquí Lo tenemos bien Maseado Y ya con espacio puerto Pues Torre de control Me vale Me está atacando Me está atacando el pavo este ¿De qué vas? Está el pavo volando por aquí Voy a necesitar cazas De alguna forma No puedo darle tiempo tampoco Hay que llegar aquí Y reventarle Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Que el pavo se retire Y de poco en poco Vamos a irle acorralando O sea, no ¿Qué coño? Si está aquí el pavo No 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 No, no, no No Había más recursos De los que me imaginaba En este mapa Lo habíamos visto Ya un poco Pero Espérate un momento Tengo por aquí Vale Tenemos que ver A ver cuánto podemos Masear por aquí Dos unidades O sea, el tío está Como picoteándome Me está mandando unidades De vez en cuando Me gusta, me gusta Me gusta lo que estoy viendo Vale Sí Tenemos que prepararnos Para entrar Hostia Es que Dios Si eso que me está atacando Es el propio suelo ¿No? ¿O qué? Vale Por favor Más de esto Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Más población Me estás exigiendo ¿No? Muy bien O sea, en principio Tenemos todo vigilado Y ya se trata de Entrarle directamente Con todo Vamos allá Que manejar todo esto No me deja agarrarlo todo Es un coñazo Muerte y destrucción Vamos Vamos Unidades En los buenos Lanzayamas Sí, señor Vamos A ver Si me cargo A la puta base Una sangría Entrar en la base De un ser ¿O qué? Joder Ah, pero ya Vario verga, tío Vamos Espérate, espérate Espérate, espérate Porque, joder Me han reventado El ejército O sea, ¿qué más quieres Que me saque, tío? No sé A lo mejor Podría intentar Ir a por algo De No teníamos artillería En este juego Voy a llamarme Estos tanques Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga, vamos Por favor Ah, que no Que no llegan Necesito una masa Para entrar ahí Que lo flipas O sea, es que Por un punto Por un punto Venga ya, hombre Wow Vamos Ya, por fin Joder Joder Vale, ya A comer Polla Puto bicho Muerte Y destrucción Espérate Que todavía me revienta Con los aldeanos ¿O qué? ¿Me estás jodiendo? Venga, vamos Vamos, tropas Vamos Acabemos Acabemos con esto Por favor Lol Pero Colonia hundida Cerca Es que No Lo que me pasa Contra los Cerca Es que no sé Ni con qué Me están atacando Tío Porque no los conozco O sea, yo veo bichos Tío Y los disparo A tomar por el culo No tengo Las unidades De los Terran Sí, ¿vale? Porque son Yo creo Más fáciles de entender Y además Las jugué de pequeño Y tal Pero los Cerca O sea Ni idea, tío Ni idea Voy a hacer otra masa Y ya le vamos viendo No, no Entres ahí No entres ahí Pero sí parece Que eso dispara ¿No? O sea Venga, venga Vamos, unidades Vamos Luego Tema de Cazas Sácame algo De evacuación No Construir Valkiria No sé Tampoco eso Ni cómo pega O sea Yo lo que he hecho Es intentar Crecer bien Y jugar bien En torno a Bueno Conocimiento de la estrategia En sí O sea En todo caso Me faltan curritos Aquí arriba Y restablecer aquí Unos cuantos abajo Pero En principio Nada más Vamos por aquí Que todavía se me va a defender ¿Sabes? Venga Vamos a por ellos Bueno Parece que estos Los soldados normales Se lo hacen bien Muy bien Ya está Ya no te queda nada Por fin Victoria para los Terran Vamos El jugador no ha sido eliminado Bien Victoria Cómo sentirse realizado En un solo vídeo Pues aquí lo tenéis Espero que os haya gustado Que recuerdos os suscita Este Starcraft Que ha sido para vosotros Lo conocíais Sí o no Bueno Es un juego en ese sentido Muy conocido Lo que pasa que últimamente Pues en la última década Se oye más Iba a decir El Supreme Commander De Starcraft Dios Bueno Tanto Supreme Commander Como Starcraft 2 Los dos son SC2 Entonces puede confundir un poco Cuando intentas acortarlo Pero ahí está Starcraft Starcraft Aquí Creo que es el primer vídeo Del Starcraft 1 Que os subo al canal ¿O no? Corregidme si me equivoco Un abrazo Nos vemos en la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil